¡Jajaja! 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 Bueno, vuestra palabra es muy sencilla, es Jamba. Cinco letras, ¿vale? Jamba que significa alegría o algo así, eso agil y yo no lo entiendo. Vosotras bien fuerte, quedadnos con la copla. Palabra Jamba. Luego me lo mandas a Youtube o algo así, ¿vale? Vale. Jamba. Un, dos, tres, bien fuerte, Jamba, ¿vale? Vale, vale. Ahora sí, la buena. Un, dos, tres y... ¡JAMBA! Que lo tiene que pillar, ¿vale? Un, dos, tres y... ¡JAMBA! La vuestra es... ¡JAMBA, JAMBA! La vuestra es... ¡JAMBA, JAMBA! ¿Vale? Sector uno, un Jamba. Sector dos, dos Jambas, ¿eh? O sea, no hay que ser licenciado. Un, dos, tres y... ¡JAMBA, JAMBA! Oye, sois un magón majísimo, sois un tío, sois un cantor. Los del fondo. Es muy sencillo. ¡JAMBA, JEMBA! ¡JAMBA! Oye, sois un magón majísimo, sois un tío, sois un cantor. Vamos a la vez, ¿eh? Usted también. Vosotros también. ¡Vosotros también! Un, dos, tres y... ¡JAMBA! ¡JAMBA! Oye, esto nunca sale así de bien. Sois un gen... Vamos, sois maravillosos. Vale, ahora le vamos a hacer atención con ritmo, ¿eh? ¡JAMBA! ¡JAMBA, JAMBA! ¡JAMBA! 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 ¡No! ¡Fuerte! Es viernes por la noche. ¡Fuerte! ¡Un, dos, tres y... ¡JAMBA! 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 Soy la única. Venga, baila. ¡Te quedas sola! ¡Y el grito! ¡JAMBA! ¡Muy bien, señores! Un aplauso. Son ustedes maravillosos. Muchas gracias. Espero que lo hayan pasado bien. Es un placer actuar para ustedes. Si les ha gustado, sonrían. Si no, aguchen. Y si les ha gustado de verdad, pues una moledilla o dos. Que si no, es gratis. Un placer y hasta la próxima. En serio, que esto nunca sale tan bien como con nosotros. Soy más majos que las pesetas.